Pues aquí estamos, unos minutitos antes para recordarles que en breves momentos empieza el escaparate. Y nada, que aunque esté lloviendo, ustedes tranquilos, ¿eh? Que está lloviendo, Roberto, que no pasa. Vaya día de llover, ¿eh? Vaya día de lloviendo, pero a base de bien menos mal, porque así se... Ya estamos. Hombre, ¿no? ¿Qué vas a cantar otra vez el Singling in the Ring? No me dejas. Cada vez que llueva, menos mal que estamos en sequía. ¿Por qué no? Porque te quedaría en la fónica otra vez, ¿eh? I'm singing in the rain, yeah I'm singing in the rain. Que vaya en cinco minutos.